Elasticseer y Kibana para desarrolladores. Hola, mi nombre es Diego Gutiérrez y soy ingeniero de software en Orange y llevo trabajando más de dos años con esta plataforma. En estos últimos años lo que hemos conseguido es analizar toda nuestra analítica de red en tiempo real. Los conocimientos previos que tenemos que tener para este curso tienen que ser un conocimiento básico sobre sistemas, es decir, tener que conocer sobre lo que es un cluster, cómo se forma un cluster que es un conjunto de nodos y cómo se pueden comunicar entre ellos. Luego, yo este curso lo voy a desarrollar en un sistema operativo Linux, por lo cual te dejo aquí un link de un curso de Open Webinars donde te dan una base sobre la shell de Linux para que no te puedas perder mucho en lo que yo hago. No vamos a tocar muchísimo Linux, pero vamos a tener una buena base. Luego, aparte, vamos a necesitar conocimientos sobre los protocolos HTTP de API REST porque Elasticseer nos va a servir de una API REST para comunicarnos con él. No va a ser un framework como podemos tener con un MySQL. Workbench, por ejemplo, que lo vamos a hacer directamente por peticiones HTTP. Por eso, si no has visto este protocolo Mood antes, es conveniente de que te repases documentación sobre ello. Y, por último, tenemos que tener una amplia experiencia con bases de datos relacionales porque es una base muy buena para entender todo lo nuevo sobre la documentación indexada. ¿Qué vamos a ver en este curso? Este curso está formado por seis módulos que hemos repartido entre cinco o seis clases por cada módulo que estimo que durará entre tres o cinco minutos cada clase. En el primer módulo lo que vamos a ver es Elastic Overview. Vamos a conocer los inicios teóricos de Elasticseer, de dónde nace, qué es, por qué, por qué usamos Elastic, el Elastic Stack, que es todas las herramientas que tiene la empresa Elasticseer y la arquitectura de cómo podemos conjurar todas esas plataformas para una solución de software. El segundo módulo que tiene Startup, vamos a hacer el primer despliegue de Elasticseer, vamos a conocer cómo se estructura la configuración de Elasticseer, vamos a ver el tipo de comunicación que tiene Elasticseer con nosotros y vamos a hacer el despliegue de Kibana, que va a ser la parte visual de Elasticseer. En el tercer y cuarto módulo vamos a tener, vamos a ver las primeras operaciones con Elasticseer, vamos a hacer un resumen simple de lo que podemos crear, cómo podemos crear un índice, cómo podemos hacer nuestra primera ingesta, cómo podemos eliminar un documento de que hemos ingestado, cómo podemos actualizarlo, etcétera. Vamos a ver el servicio Bulk que nos ofrece Elasticseer, por el cual podemos hacer ingestas masivas de documentos o operaciones masivas sobre los documentos. Ya se puede hacer ingestas, deletes, actualizaciones o ingestas. Y en el cuarto módulo vamos a ver Quering Data, donde va a hacer referencia a todas las búsquedas avanzadas de Elasticseer. Al fin y al cabo Elasticseer es un motor de búsqueda y vamos a aprender cómo podemos aprovechar este motor para hacer más eficientes nuestras búsquedas y más rápidas las respuestas de los datos. En el quinto y último módulo vamos a ver el análisis de texto y el mapping, que es la manera que tienen Elasticseer de estructurar nuestros datos. Y por último, Kibana, que es la manera de visualizarlo. Como hemos dicho, vamos a ver en este último punto, vamos a focalizarlo más en Kibana y cómo podemos crear visualizaciones, cómo esas visualizaciones las podemos mezclar en un dashboard y demás. Objetivos que queremos ganar con este, que queremos conseguir con este curso. Con este curso yo creo que aprendas los conocimientos básicos para empezar a trabajar con Elasticseer. Desde el despliegue de la plataforma en un entorno de laboratorio hasta la iteración con el mismo entorno de diferentes maneras. Vamos a ver cómo podemos trabajar con ello desde Kibana o cómo podemos trabajar con el clúster de repeticiones Curve desde nuestro base en Linux. Y al final de este curso sabrás la manera de ingestar, modificar y borrar datos, cómo saber trabajar con ellos de una manera eficiente y aprovechar al máximo la aplicación. Hasta aquí este vídeo sobre Elasticseer. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acced al curso en OpenWebinar.